¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos! East, East, sorry Sorry 58, 58 ¡Gracias! He's ready! I'll do martial arts. Yes, I'm training all day. Who? Every day. His son? Yes, yes. Veterans. Yes, you're training all day. Yes, we're training every day. Who? Every day? Every day. Él es muy hermoso. ¿Cuánto pesas? 68 kilos. 148 libras. Porque mi voy a ir de 60 a 80. Subió 20 kilos. 60 a 80. Hace 60 kilos antes, ¿verdad? Sí. Dependiendo de lo que pasa. ¿Cómo tomo la noche? 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 En la noche.